Hola, buenos días, ¿cómo están? A ver, para el live de hoy voy a hablar acerca de un tema relacionado con los sentimientos que podemos tener como papá o como mamá a la hora de educar. He decidido hacerlo porque la semana pasada hice un reel en el que hablaba brevemente de esto durante un minuto y tuve muchísimas respuestas a nivel interno. Entonces dije, este es un tema que hay que tocar y del cual creo que muchas veces sin querer podemos dar la idea de que educar es fácil o que tenemos que ser padres perfectos y nada más alejado de esa realidad. Somos sumamente imperfectos y con las herramientas que tenemos hacemos lo mejor que podemos. Entonces hoy voy a hablar de esos sentimientos que muchas veces nosotros escondemos de los que quisiéramos hablar pero que no hablamos, ¿sí? ¿Y por qué no hablamos? Pues muchas veces por dos razones, porque son fuertes, ¿sí? Porque nos juzgamos muy fuerte a nosotros mismos y porque tenemos miedo que los otros nos juzguen al decir que a lo mejor no disfrutamos tanto de ser mamá o de papá, que nos cansamos, que no aguantamos muchas veces a nuestros hijos, que nos calientan las rabietas, que no soportamos escuchar un no, que no tenemos paciencia como nos gustaría tenerla. Entonces voy a ir desarrollándolos de forma breve y poco a poco lo voy a ir haciendo también dentro de mis posteos porque creo que es súper importante y gracias a ustedes me han dado esta luz para tocar este tema tan importante que necesitamos tocar, ¿no? Que la paternidad, la maternidad es difícil. Es gratificante, pero es difícil. Ahora, una buena noticia dentro de esto es que como mamás y como papás estamos preparados para hacer cosas difíciles. Entonces eso es algo que nos tiene que dar un poquito de consuelo, ¿sí? No hacer cosas perfectas, pero sí cosas difíciles. Entonces aquí es importante recordar que no se trata de estar bajo estándares irrealizables o expectativas irrealistas. Es decir, cada uno hacemos lo mejor que podemos en el día a día. He escuchado a mamás y papás que dicen abiertamente que no disfrutan de sus hijos, que no disfrutan ser mamá y ser papá, que no disfrutan como que fuera una experiencia mágica y sublime esto y es normal, ¿sí? Te quiero decir que es totalmente normal. Pasamos por etapas en la vida en las que es más agotador, más cansado, en las que quisiéramos por momentos renunciar a esto, ¿sí? Y no podemos porque son nuestros hijos, pero es normal sentirnos. Y solamente con poder desahogarnos y decir estoy frustrada, estoy cansada, ya no aguanto, eso ayuda muchísimo. A ver, aquí estoy leyendo un comentario que dice, no hablamos por vergüenza, tal cual. Creo que a mucha gente le choca que uno sea franco con los sentimientos de la maternidad. Es así. Entonces es un tema que voy a empezar a abordar porque me parece sumamente importante, sumamente importante hacerlo. Entonces, hay algo que quiero hacer énfasis y es que ahora está comprobadísimo que el trato que nosotros recibimos en esos primeros años de vida, sobre todo los dos primeros años hasta los cinco, esa cercanía que tuvimos con nuestro cuidador primario, ya sea mamá o papá, la mayoría de veces es la mamá la que está más con el hijo, ¿sí? La cercanía, la atención, la seguridad, todo eso que tuvimos alteran nuestro cerebro y moldean cómo vamos a ser nosotros en nuestra adultez. Y por ende, cómo vamos a ser también nosotros a la hora de educar a nuestros hijos. Entonces, venimos de una historia, venimos de una historia que es importante conocerla, asumirla, responsabilizarnos por nuestra parte para ver qué podemos hacer mejor. Entonces, voy a comenzar con estos sentimientos, ¿sí? Primero es la soledad. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Y esto creo que se da por dos cosas. Bueno, primero unas estadísticas. Ya no recuerdo de dónde las obtuve, pero son estas. El 56% de padres con hijos menores de 5 años dicen que se sienten solos, ¿sí? Y alrededor del 23% se sienten aislados, o sea, se sienten como fuera de parte de un grupo. Y esto creo que es por dos razones. Una, podemos sentir una soledad cuando sentimos que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Que nadie nos entiende, que tratemos lo que tratemos, no encajamos, que no somos esa buena mamá, que no somos ese buen papá. Esa es una razón. Y segundo, porque estamos hechos para vivir en sociedad, ¿sí? Estamos hechos para vivir en un grupo. Entonces, cuando no lo hacemos, cuando nosotros estamos solos, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro lo registra como una amenaza. Y paradójicamente, lo que nuestro cerebro hace es lanzarnos señales para que nos aíslemos aún más. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Involucrarnos, acercarnos a personas que piensan como nosotros. Una de las cosas más frecuentes que nos pueden pasar cuando somos mamás o papás, es que nos vamos a dar cuenta que a lo mejor los amigos con los que veníamos hasta este momento no piensan como nosotros, tienen otros intereses. Y es lógico, es lógico, ¿por qué? Porque ahora nosotros estamos también en otra posición. Entonces, a lo mejor nos va a tocar buscar personas que piensen más cercano a como nosotros pensamos. Y para esto es muy importante encontrar como una tribu, ¿no? Un grupo de apoyo, alguien que me ayude, que me diga, que me oriente, ¿sí? Que me escuche, que me escuche cuáles son mis dificultades a la hora de educar. Entonces, padres con ideas afines. Y no nos asustemos cuando las relaciones viejas, las relaciones que teníamos antes, se van desvaneciendo. Esto es normal. Puede ser que más adelante en la vida, cuando nuestros hijos crezcan, las recuperemos. Pero cuando comenzamos a ser papá o a ser mamá, muchas veces esas relaciones se desvanecen y buscamos otras. Comenzamos a frecuentar otras. Luego, otro sentimiento. La ira. El enojo. La cólera. Dicen que nuestros hijos son nuestros espejos, ¿no? Y también dicen que son nuestros mejores maestros. Y en lo personal, pienso que así somos. Todos venimos de una historia, ¿sí? Todos venimos de una historia familiar, de nuestros padres. Y nuestros padres, al mismo tiempo, vienen de otra historia familiar, que son sus padres. Y así sucesivamente. Y en estas historias han habido formas de crianza que a lo mejor no han sido las mejores. Pero es con lo que nosotros crecimos. Y esto, lejos de culpar a nuestros padres, que yo estoy segura que hicieron lo mejor que pudieron, con las herramientas que tenía en esos momentos, nos tiene que llevar a responsabilizarnos y ver, ok, ahora esta soy yo, esta adulta. ¿Qué puedo hacer yo con los hijos que tengo? ¿Qué puedo hacer yo en estas circunstancias precisas? ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí para no seguir culpando a los demás, cierto? Asumir mi responsabilidad. Y esto es súper importante. Entonces, hay otra cosa que quería mencionar con respecto a la ira. Y la ira es que esconde muchas otras emociones. Por ejemplo, la tristeza. Puede ser que yo refleje mi tristeza con un enojo porque es mi forma de hacerlo. Pero en realidad estoy triste, o la envidia, o la falta de adecuación que siento ante algo. Todo eso lo reflejamos con ira. Entonces, por eso es muy importante. El dolor y el miedo también van acá. Por eso es muy importante que nos escuchemos a nosotros mismos. Que nos demos permiso de pausar. De decir, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento a la hora de educar? ¿Cómo me estoy sintiendo como mamá? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Y saber que siempre hay opciones. Una de esas opciones va a ser la autocompasión. Decir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y autocompasión no es lástima. Es decir, ánimo, tú podés, ¿sí? Tú podés. Con paciencia, pero podés decir, recordar, vengo de esta historia. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y voy a seguir haciendo lo mejor que puedo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Para estar calmado, es estar consciente. Ese es el secreto para lograr la calma. ¿Estar consciente de qué? De que me voy a enojar. Una vez yo estoy consciente que me voy a enojar, entonces me puedo dar permiso para distanciarme de aquella situación. Para decir, es normal enojarse. Soy humana, me doy un abrazo. Es normal ser humana. Y entonces me tranquilizo a mí misma. ¿Para qué? Para poder reactivar esa relación que tengo con los demás. Y aquí es importante reconocer cuáles son los botones, ¿sí? Que nuestros hijos tocan que nos hacen reactivos. Perdón por el reflejo con mis lentes, pero no sabía de qué otra forma hacer para que se me viera más iluminado en la mañana. Entonces, reconocer cuáles son aquellos botones que mis hijos tocan y por qué me hacen reaccionar esos botones. Por lo general va a tener algo que ver casi siempre con alguna experiencia que nosotros hayamos tenido en el pasado y que nos recuerden a algo. Entonces, estar muy consciente de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo que les decía, el secreto para estar calmado es estar consciente. Saber que estamos a punto de explotar, ¿sí? Y darnos el permiso para aislarnos y poder tranquilizarnos. Otro sentimiento importante, la culpa. La culpa puede ser sumamente nociva y tóxica. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero nos culpamos por todo. Nos culpamos si trabajamos fuera de casa o si nos quedamos en casa, si hemos decidido ser mamá tiempo completo o si hemos decidido ser papá tiempo completo. Nos culpamos si salimos con nuestros amigos, nos culpamos si no queremos salir con nuestros amigos. Todo es una culpa, todo, todo, todo. Entonces, aquí calma, es decir, ser muy objetivos, ver, ok, esto realmente merece sentirme culpable o solamente es algo que tengo que hacer en ese momento. Es una decisión que yo tengo que tomar conscientemente y recordar, la culpa puede ser tóxica. Más adelante voy a hablar acerca del perdón, ¿sí? Entonces no me voy a detener mucho en esto. Luego, la inadecuación. Yo no sé ustedes, pero desde el momento hay dos cosas que pasan cuando sabemos que vamos a ser mamá o papá. Una es una inmensa alegría, ¿sí? Si estábamos esperando ese hijo o esa hija. Y otro que viene casi, a lo mejor, no en el momento que nos damos cuenta que estamos embarazadas, pero sí cuando nace esa criaturita, un miedo profundo, ¿sí? Una inadecuación profunda y nos cuestionamos esto. ¿Lo voy a poder hacer bien? ¿Soy suficientemente preparada para hacer este papel de mamá? Entonces ya voy a contestar tu pregunta, Katy. ¿Soy lo suficientemente buena para el trabajo? ¿Y qué es lo que pasa? Que nos sentimos totalmente inseguros, ¿sí? Y creo que a veces las redes sociales, y no sé si incluso yo en este espacio, podemos incurrir en el hecho de hacer pensar o que todo es fácil o que todo tenemos que hacerlo sonriendo. Y no es eso. Nos va a costar ser buena mamá y ser buen papá. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que a pesar de nuestras imperfecciones, lo importante es ser esa mamá o intentar ser esa mamá. Y ese papá que nuestro hijo necesita, ¿lo vamos a lograr al 100%? Por supuesto que no, pero vamos a intentarlo. Y eso es lo importante. Y una cosa vital, usar el sentido común. Usemos nuestro sentido común, ¿ok? Que muchas veces se nos ha olvidado. ¿Qué es lo que conviene en este momento? ¿Qué es lo mejor para mi hijo? ¿Qué es lo mejor para mí? A lo mejor para mí, lo mejor en este momento sea descansar un ratito. Entonces, me ahisje un momento y descanso, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la inadecuación. Dios mío, el reloj va corriendo. A ver, dice Katy, me cuesta gestionar el sentimiento de culpa, pero la culpa creo que no me ayuda a mejorar. Exacto, la culpa paraliza, ¿sí? La culpa paraliza. Y vamos a hablar acerca del arrepentimiento que está muy unido. Cuando nació mi hija, pensé, ¿ahora qué viene? Eso sería inadecuación. Sí, ¿ahora qué es lo que viene? ¿Ahora qué es lo que va a seguir? Es decir, sí, es como ese sentimiento de decir, no voy a poder lograrlo, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá, sí, eso es la inadecuación. Y aquí tenemos que saber una cosa, una cosa muy importante. Y es que no va a tocar tomar decisiones difíciles a la hora de educar. Eso viene en el territorio de ser mamá o de ser papá. No va a tocar tener decisiones difíciles. Y el hecho de que nos sintamos enojados, tristes, con miedo, no quiere decir que estemos haciendo mal nuestro papel. Incluso, tenemos que saber que nuestros hijos muchas veces se van a enojar con nosotros, ¿sí? Muchas veces no van a estar de acuerdo con nuestras decisiones. Y eso también lo tenemos que asumir, ¿sí? Eso también viene con el territorio de ser mamá o ser papá. Por eso, es el trabajo más difícil que existe. ¿Por qué? Porque los queremos, queremos que sean felices, pero a nosotros nos toca poner los límites. Y los límites, tenemos que recordar, son sumamente necesarios para nuestros hijos. A medida van creciendo, los vamos ampliando, pero los necesitan, ¿sí? Y para esto es muy importante una recomendación que siempre doy es tener un pequeño proyecto educativo familiar para cada hijo. Pensar, ¿qué es lo que mi hijo necesita? Y aquí tengo que meter cabeza y tengo que meter tiempo, porque no todos nuestros hijos son iguales, ¿sí? Ya sea que tengamos uno, dos, tres, cuatro hijos, cada uno es distinto. Y cada uno va a necesitar algo distinto. Entonces, tener un pequeño proyecto educativo familiar para cada uno ayuda muchísimo, ¿sí? Y luego, la impotencia. Nos vamos a sentir muchísimas veces impotentes, ¿por qué? Porque es un golpe fuerte cuando realizamos que hay muy pocas cosas que están bajo nuestro control. Quisiéramos tener todo el tiempo a nuestros hijos así, ¿cierto? Como que somos gallinitas protegiendo a sus pollitos. Y esto no se puede. O sea, no lo vamos a lograr. Cuando están chiquitos, sí. Cuando están pequeños, por supuesto que sí. En la primera infancia es muy fácil hacer esto, pero a medida nuestros hijos van creciendo, los tenemos que ir soltando. Y esto cuesta muchísimo. Y muchas veces nos puede doler, ¿sí? Nos puede doler, ¿por qué? Porque tenemos miedo a que se equivoquen. Tenemos miedo a que cometan errores. Y eso viene dentro del territorio del amor que les tenemos, ¿sí? Pero, por eso es importante ir sentando las primeras bases al inicio, ¿sí? Al inicio de la vida, platicar, escuchar, dialogar, escuchar muchísimo, muchísimo a nuestros hijos. Irles poniendo cuáles son los valores familiares importantes, cuáles son sus valores. Y escuchar cuando ellos dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que no controlamos tanto como pensamos. ¿Qué es lo que controlamos? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro actuar. Pero no podemos controlar aquello de nuestros hijos. Eso no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, a medida que nuestros hijos van creciendo, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos dando cuenta que nuestro papel va a ser más como el de un coach. Como el de un entrenador que está en la banca, ¿sí? Que regresan eventualmente y nos piden un consejo. Pero esto no siempre va a pasar. Por eso es importante sembrar, sembrar, sembrar. Una vez nosotros hemos sembrado y nuestros hijos han volado, entonces ellos tienen que hacer propios esos valores. Y lo van a hacer a través de pequeños errores, pequeños o grandes errores que cometan. Lo importante es lo que repetimos en disciplina positiva, saber que todos los errores nos pueden llevar a un aprendizaje profundo. Y nosotros vamos a estar ahí siempre para acoger, no para enjuiciar, para acoger y para hacerlos reflexionar, ¿ok? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo poder solucionar esto? ¿Qué pasó? Luego, la preocupación y la ansiedad es otro sentimiento súper frecuente a la hora de educar. Y la ansiedad parental es algo sumamente real. Y te voy a explicar un poquito por qué. Ay, perdón. Se me puso en pausa. Yo creo que ya me volví a conectar. ¿Qué es lo que pasa? Por extraño que parezca, nuestro cerebro se siente reconfortado cuando nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, nos preocupamos y nos creamos escenarios totalmente irreales. Y le damos solución a esos escenarios. Pero esto genera en nosotros muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. Y no es sano preocuparnos demasiado. Entonces, para esto es recomendable tratar de ser un poco objetivos y preguntarnos, ok, ¿esta preocupación es real o es irreal? La mayoría de las veces va a ser una preocupación irreal. ¿Sí? Y cuando, ok, yo voy a contestar. Y cuando es una preocupación real, entonces ver qué soluciones se les pueden dar. Pero no dejemos que las ansias nos coman, ¿no? Y lo digo por ustedes y por mí, porque me pasa a diario. O sea, no es algo que no nos pase. Nos pasa a diario. Cuando tenemos a nuestros hijos. Cuando sabemos que toman decisiones. Cuando salen a lugares. Cuando a lo mejor toman decisiones que no estamos de acuerdo 100%, ¿no? Pero por eso es importante hacerlo. Luego, el agotamiento. Bueno, el agotamiento es algo totalmente autoexplicativo. ¿Sí? Nos sentimos cansados. Y es normal. Las noches de depelo. Yo no sé. Yo siempre pienso. Cuando nuestros niños están pequeños, hay un desgaste físico enorme. Pero a medida van creciendo, el desgaste emocional es más fuerte. Supera al físico. ¿Sí? Entonces, nos sentimos agotados. Y es normal sentirnos agotados. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Darnos tiempo de descansar. Y aquí quería enfatizar un poquito en el autocuidado. Se nos olvida cuidar de nosotros mismos. ¿Sí? Y el autocuidado muchas veces está mal visto. ¿Sí? Está mal visto porque está mal entendido. Se ve como algo egoísta. Autocuidado quiere decir, cuido de mí para cuidar a quienes amo. Eso es el autocuidado. Entonces, el autocuidado va en distintos ámbitos de nuestro ser. Puede ser a nivel intelectual. Y puede ser que nosotros cuidemos de nosotros mismos a través de qué? De una lectura de un buen libro. Porque es lo que nos gusta. En el ámbito físico, puede ser que me guste hacer ejercicio. En el ámbito emocional, puede ser que necesite conectar con personas a las que quiero. Entonces, eso es parte del autocuidado. No son cosas extraordinarias. Pero sí es importante darnos chance de cuidar de nosotros mismos. Porque en ese momento recargo baterías para poder cuidar a quienes amo, que son mis hijos. ¿Cierto? Entonces, luego, el arrepentimiento. Y con esto voy a ir concluyendo. El arrepentimiento. Bueno, muchas veces, muchísimas veces, a la hora de educar, vamos a hacer, a decir, cosas de las cuales después nos sentimos mal después. ¿Sí? Si tú has hecho algo de lo que después te sentís mal, pues bienvenidas. Bienvenido a este club de papás y de mamás. Porque todos cometemos errores. Si nuestros hijos los cometen, nosotros también los cometemos. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al club. Al club de los que nos equivocamos. Y entonces aquí hay una cosa súper importante. No quedar atrapado en esto. No quedar atrapado en el arrepentimiento. Yo hice esto. Yo hice lo otro. Sino que es lo importante aquí. Saber pedir disculpas. Saber enmendar. Saber recuperar. Saber volver a conectar. Pero no nos quedemos atrapados en el arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos cometido un error, entonces pedir perdón. Hay cosas más graves que otras. Y aquí no quiero que se malentienda. No quiero que se malentienda que hay cosas que van a tomar un poco más de tiempo sanar que otras. Entonces, eso es totalmente normal. ¿Sí? Entonces, pero es importante pedir perdón. Pedir perdón a nuestros hijos y reconocer. Entonces, para ir concretando. Todos estos sentimientos son totalmente normales a la hora de educar. Entonces, te invito a que vayas conociéndote cada vez mejor. A que vayas asumiendo y responsabilizándote por aquello que sientes. ¿Sí? Y que poco a poco vayas encontrando pequeños remedios para esto. ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? Entonces, conocernos, conocer lo que sentimos, conocer por qué actuamos de esa forma, aceptarnos y hablar de esto. Es decir, no quedarnos callados. Muchas veces vamos a tener que buscar con quién hablar. Porque como bien decían al principio, no te avergüenza porque nos vamos a sentir juzgados. Entonces, buscar con quién hablar para desahogarnos. ¿Sí? Conectar con nosotros mismos. Con nuestra realidad. En estos momentos puede ser que yo esté pasando por una depresión. Y si estoy pasando por una depresión, esa es mi realidad. O puede ser que no tenga trabajo. Puede ser que no sepa cómo educar. Puede ser que me siento abrumada de tanta información. Y a lo mejor me tenga que dar un alto. Es decir, no voy a ver redes sociales por 10 o por 15 días. Y está bien. Pero entonces, démonos permiso de conectar. ¿Sí? Y cuando nos damos permiso de conectar, entonces vamos a poder conectar con nuestros hijos. Vamos a volver a crear esos lazos. ¿Sí? Hay un ejemplo personal que quería compartir. Y es que cuando, muchas veces, nuestra conexión va a ser cuando experimentamos cosas que nosotros hemos hecho con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando yo me certifiqué, la primera certificación que saqué de disciplina positiva, hubo una dinámica, ¿sí? Y yo iba con la idea de que mis hijas tenían que cambiar. Cuando tuve una dinámica en la que una mamá actuó como yo actuaba, y yo en ese momento estaba haciendo el papel de niña, me quedé totalmente paralizada y me puse a llorar. ¿Sí? Me puse a llorar en frente de 30 y pico de personas. Entonces, fue sumamente duro, pero fue sumamente liberador. Y ahí comencé a reparar. Comencé a reparar a una relación que tenía muy dañada con mi hija mayor. Entonces, tenemos que reconocer. ¿Sí? A esto me refiero con reconocer. No enfrascarnos en la culpa. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Entonces, a lo mejor va a ser pasar por un proceso personal primero y luego comenzar a reparar. El punto es siempre tratar de reconectar. Entonces, si sientes esta o todas estas emociones, bienvenido. Es normal. La crianza no es fácil. Es muy difícil. Pero al mismo tiempo, es muy gratificadora. Entonces, todas las emociones son datos. Todos los sentimientos son datos. Para nosotros es importante escucharnos. Vivimos en una sociedad llena de ruidos. ¿Cierto? Llena de hace esto, hace lo otro. O de ruidos externos. Entonces, démonos una pausa. Por eso es tan importante el autocuidado. Démonos una pausa para escucharnos a nosotros mismos. Para ver qué es lo que sentimos. Qué es lo que no sentimos a la hora de educar. Si la culpa y el arrepentimiento tienen relación. Pues sí. Es decir, nos sentimos culpables por las cosas que hicimos y por las cuales no hicimos. Si nosotros detectamos algo que tuvimos que haber hecho y no hicimos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Reconocerlo y más adelante, en el momento que yo pueda, pedir perdón, pedir unas disculpas y tratar de enmendar. O sea, no se queda en la disculpa. Se queda en tratar de reconectar con mi hijo. Y muchas veces previo a eso va a ser reconectar conmigo. Identificar por qué actúo así. ¿Qué es lo que yo vengo cargando en esa mochila que viene de generaciones atrás? ¿Qué tengo que reparar? ¿Qué tengo que sanar? ¿Sí? Porque como expliqué al principio, en los dos primeros años el apego es fundamental y cablea nuestro cerebro. Y eso determina y muchísimas veces cómo nosotros vamos a ser como padres, como madres. Bueno, con esto concluyo. Les agradezco a quienes unieron, a quienes van a ver esto después. Y pues nada, seguimos formándonos con mucha paciencia, con mucho cariño hacia nosotros mismos porque estamos haciendo lo mejor que podemos en esta difícil tarea de educar. Muchísimas gracias por escucharme. Les deseo un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno. Hasta pronto. Un abrazo a cada uno.